Las alocadas batallas que se producen en esa urbanización llena de jardines entre zombies y plantas en Plants vs Zombies Garden Warfare continúan y continúan con mejores novedades que nunca. Y es que Electronic Arts ya ha anunciado el primer contenido descargable de Plants vs Zombies Garden Warfare, titulado Garden Variety. Será gratuito y estará disponible a partir de mañana mismo. Gracias a este contenido podremos combatir en un nuevo mapa llamado Chomptown, el cual va a permitir enfrentamientos de 8 vs 8 jugadores. Será un mapa urbano repleto de callejones donde los enfrentamientos a corta distancia serán la norma. La verdad es que va a ser increíble lo que se va a montar en estas nuevas partidas. Además también se añade un nuevo modo de juego llamado Gnome Bomb o Bombas de Gnome, por así decirlo, en el que cada equipo tiene que conseguir bombas y detonarlas en las bases marcadas. Por otra parte se van a añadir nuevas habilidades para cada clase. Tiene buena pinta este nuevo contenido descargable. Mañana mismo lo tendréis disponible. Gnome Bombast.